El delantero Luis Enrique, revelado por el Fluminense y que actualmente defiende al Betis, de España, está en la lista de 55 jugadores preseleccionados por la selección brasileña para disputar el Mundial de Qatar. Aunque nunca ha sido convocado al equipo principal, Luis Enrique está incluido en la lista de atletas enviada por el técnico Tite a la FIFA el día 21, a las 1 de la tarde, con transmisión en vivo por G. La tendencia es que Luis Enrique no esté entre los convocados para la Copa. De confirmarse, quedará como opción suplente en caso de lesión es posible hacer cambios en la lista hasta el 23 de noviembre, víspera del debut de Brasil en el Mundial, ante Serbia. ACBF optó por no revelar los 55 jugadores preseleccionados para la Copa, a diferencia de otras confederaciones. Según mostró G., Flamengo tiene cinco jugadores en esta relación. El portero Santos, el lateral Filipe Luis, el centrocampista Everton Ribeiro y los delanteros Pedro y Gabigol. Fluminense tiene dos nombres, el defensor Nino y el centrocampista André. ¿Quién es Luis Enrique? El delantero llegó al Fluminense en 2012, con apenas 11 años, y debutó en el equipo profesional en 2020. En total, disputó 120 partidos en el primer equipo, con 14 goles y 14 asistencias. Para ficharlo, el Betis pagó 8 millones de euros fijos, 44 millones de reales brasileños al precio del momento, más 5 millones de euros en bonos, unos 25,80 millones de reales brasileños al precio actual. El joven ha tenido un buen comienzo en el club español, jugando un papel decisivo en la temprana clasificación para los octavos de final de la Europa League. Marcó dos goles y dio dos asistencias en los cinco partidos de la primera fase de la competición. El mes pasado, el diario Mundo Deportivo comparó al prodigio brasileño con Ousmane Dembélé, francés que juega en el Barcelona. Reconocido por su regate y velocidad, Luis Enrique ha disputado 15 partidos con el Betis, 10 de los cuales como titular.